En la línea telefónica el presidente del Observatorio Ciudadano de León, Luis Alberto Ramos, que además está a punto de iniciar un evento ahí con el presidente de la República. Luis Alberto, no te entretengo mucho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes a ti y al público. Gracias por recibir la llamada y con gusto. Bueno, sobre todo preguntarte el posicionamiento que ustedes hicieron con respecto a la reforma que el Congreso aprobó en su última sesión, en su último periodo, sobre esta intervención en decisiones familiares, hacer obligatorio que los padres de familia sostengan la educación de sus hijos, poniendo una cifra exacta, 24 años, hasta los 24 años, como una materia sostenible en un juicio. Esto ha despertado muchas inquietudes, el gobernador habló de vetarla, hoy dice que no, que ya se la explicaron bien, que la ve bien. ¿Cómo la vieron ustedes, Luis Alberto? Bueno, por ahí sí nos tenemos una exposición de dos, tres hojas del tema, y sobre todo, más que nada, lo que sí quisiéramos es que en un momento dado tuviera efectividad, tuviera realidad y tuviera aplicabilidad. Si no lo tiene, entonces quiere decir que no entraron de lleno al verdadero problema. Por eso cuando hacen ellos la mención de decir, hay X números de estudiantes universitarios en el país, y dices, bueno, pero es en el país y no en la ciudad de Guanajuato, en el estado de Guanajuato. Entonces, como que no hay ligas, o más que ligas, donde te puedan mandar indicios, donde puedas tú decir, bueno, si hay un antecedente, hay una información, hay un estudio más profundo. Bueno, ellos pueden argumentar que en un momento dado tienen un cuerpo técnico que lo realiza y lo revisa antes de tiempo, pero no hay evidencias tampoco de ello. Entonces nosotros lo que decimos es, bueno, vamos a suponer que es un problema, sí, hay una necesidad, sí, pero yo creo que ese tipo de situaciones se pueden generar y se pueden darle solución desde el convenio de separación, que no es lo más importante ni tampoco es lo más conveniente que se haga. Me refiero en cuanto a lo que es, no sería lo deseable que hubiera tanto divorcio, ¿no? Si no realmente la unión familiar estuviera. Pero cuando se tenga que dar, bueno, hay un rompimiento donde dos personas tendrán que salir adelante, dos rumbos diferentes, y por desgracia entre ellos van los hijos. Pero pues los hijos también en este caso deben de ser solidarios, porque también al analizar los salarios o la cantidad de dinero que reciben las personas, de acuerdo con datos técnicos del IMSS, pues ves que el salario máximo en Guanajuato es de $6,500. Entonces cuando una persona se vaya a defender ante una situación, le va a costar trabajo demostrarles, les van a costar trabajo demostrarles cuánto tienen y después tendrían que entrar en investigaciones en cuentas bancarias, en propiedades y en una serie de cosas que te van causando mucho más problemas. O sea, tú lo que ves básicamente es que esto no es aplicable para impactar en la realidad. No, exactamente. Incluso, pues no solo es en el caso de parejas separadas, digo, obligaría hasta a un matrimonio que se mantuviera unido, pero decidiera no apoyar a sus hijos porque no puede hacerlo. Podrían ser demandados ambos padres. Pero estamos llenos de leyes que no se aplican. Ese es el punto. O sea, si de verdad es una ley que de alguna manera diera la aplicación, que fuera aplicable y que de alguna manera pudiera tener un resultado positivo, qué bueno, todas las leyes que estén en ese sentido, bienvenidas. Pero si no vamos a entrar como en el torito. En el torito, ¿cuántos toritos hay ahorita en el Estado que se hicieron? ¿Esto es para el alcoholímetro? Sí. No sé, no tengo idea. Creo que nada más hay dos. La reforma del diputado Castor. Sí. Entonces son dos los que hicieron. ¿Por qué? Porque la parte económica, no consensas con los municipios, oye, tienes recursos para ello, o el Estado te los va a dar, o ya tenemos aquí este elemento, o si tenemos una ley de cero tolerancia, o se va a aplicar de esta manera. No, sino simplemente es, con esta ley se debe de acabar todo. Y es ahí donde de alguna manera caemos en situaciones que no se aplican, ¿no? Modificar la ley no modifica la realidad, es lo básico. No, por supuesto. Una ley no puede modificar cuando uno se estudia totalmente el problema. Bueno, y es un congreso que ya se va, es un diputado que toma posición como suplente unas semanas, porque ya regresa su titular, entiendo. ¿Qué sería deseable aprender de esto para el congreso que viene? Bueno, yo creo que una de las cosas que deben de aprender es que una parte de estas debe estar con una metodología, debe haber una información de datos duros, debe haber un consenso con la sociedad un poco más organizada, y que de alguna manera se dice que se les turnas al colegio de abogados, al colegio de, a las universidades y a todos los demás, pero realmente no les llega con el sentido práctico de las cosas, ¿no? Digo, tampoco no, no quiere decir que seamos unos niños como para no entender el problema, pero este problema va mucho más allá de muchas cosas, y es ahí donde de alguna forma, no por entretener una ley, pero sí darle la justa dimensión, debemos ser conscientes. Como ese, en la parte social, en la parte ambiental, en la parte de seguridad, en la parte de economía, y todas las cosas que se ven, pues vamos viendo ahí. Bueno, por ejemplo, en el caso del City Park, te manejo ahorita, nomás la movilidad de ese lugar para llegar a ese lugar, ¿de dónde van a sacar avenidas que puedan conectarse en ese lugar sin dar problemas? Ahorita tienes que cerrar, por ejemplo, el puente Benito Juárez, entonces para dar vuelta y regresar a ese lugar, ya no vas a poder. El puente que se inundó, además, ahora que llovió. Sí, sí. Entonces, fíjate nada más, es una cosa tan sencilla que puede haberse evitado, pues oye, si es viable o no es viable, no es viable, ah, pues mira, tiene todo esto, o hay que hacer una avenida de tal parte, yo no tengo recursos en el municipio, me vas a saturar las avenidas, no puedo dar trabajo aquí. Esas son de las situaciones que tenemos que ver como sociedad, no es limitar la atracción, es más bien darles una certeza y una seguridad de un éxito, de un proyecto y un trabajo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, y volviendo al tema legislativo, la ley que se impulsó hace dos cámaras, dos legislaturas, para supervisar a las chatarreras y a las casas de empeño a fin de que no comercializaran robado, y se veía como una gran posibilidad de disminuir los robos patrimoniales. Y a la vuelta de los años, ¿eso no ha pasado? Pues es lo que te digo, pero aparte de eso, después no hay medidas, o sea, ¿quién los mide? ¿Quién mide el resultado? Sueltan leyes los diputados como cualquier cosa y luego nadie sabe si eso sirvió o no sirvió y ahí siguen vigentes. Ahí está donde está la situación, donde tú dices, oye, lo que hice, si se mide, da resultados, tengo esta parte, la corrijo o no la corrijo, o simplemente qué buena ley hice porque de alguna manera está resultando en el trabajo debido, ¿no? O la de esta que le aplica a los reincidentes. También igual, en ese mismo sentido. Oye, Luis Alberto, te cambio de tema, ¿estás ahí presente en la, en la, no sé cómo se le puede llamar, lo que es la instalación de la Brigada Militar? Sí. Ya así es. Digo, ya estaba funcionando la brigada, ¿no? Bueno, ya estaba funcionando, pero ya están terminadas todas las instalaciones. Es una formalidad. ¿Crees que esto sí impacte positivamente con la situación como se ha venido dando a últimas fechas, sobre todo los ataques a policías que ocurrieron otros este fin de semana? Pues yo creo que aquí es donde, de alguna manera, es esa coordinación y ese trabajo conjunto donde debemos saber cómo articularnos. En todo trabajo, y tú lo sabes, por ejemplo, en el medio tuyo, tú tienes que juntar a quien te hace la producción, a quien te hace el trabajo de recolección de notas, al público que, de alguna manera, tienes que entrevistar, a la persona que tiene que hablar de otros temas y entre todos tiene que hacer un solo proyecto para que se dé. Si cada quien hace un proyecto diferente, pues simplemente nos informan de un proyecto totalmente desarticulado con la realidad, ¿no? Sí, eso. Bueno, pues que se pongan a chambear, ¿no? De todas maneras, sí te mando una voto de cómo quedaron las instalaciones para que las recibes. Seguramente tendremos mucho material de eso. Que pagaron, que pagó el Estado y los municipios. Bueno, sí, pero de alguna manera ya está aquí y está funcionando, ¿no? Muy bien, pues yo te agradezco mucho. Pronto nos vemos por acá. Por ahí nos vemos por ahí pronto, Arnoldo. Como siempre, por atender la llamada. Gracias. Con todo, Luis Alberto. Muchas gracias. Saludos a tu público. Buenas, buenas tardes. Luis Alberto Ramos.